Saludando a los apreciados estudiantes, identidades trigonométricas. Tenemos una serie de identidades que observamos que se están multiplicando. Como tenemos tres variables, la variable trigonométrica seno, coseno, tangente y cotangente 4, nos dice la teoría pasarlo todo a senos y cosenos. Bien, vamos a hacer eso entonces. En el numerador del primer término tenemos seno de x más la tangente. La tangente se define como seno de x sobre el coseno de x. Y todo esto se encuentra sobre... 1 más el coseno de x. Por. En el otro factor tenemos el coseno de x. Más cotangente. La cotangente se define como coseno sobre el seno. Y todo esto sobre... 1 más el seno de x. Permíteme separarles los paréntesis. De tal manera visualizarlo mejor. Que es lo mismo. Del numerador. Voy a factorizar el seno del primer sumando y el seno del segundo sumando. Y lo mismo vamos a realizar en el otro factor. Factorizaremos el coseno de cada uno de los sumandos. Por lo tanto, g es igual a g es igual a g es factorizar el seno. lo que nos queda acá es entonces uno más uno sobre el coseno. Lo mismo tenemos... Bueno, el denominador tenemos uno más el coseno de x. En el otro factor el coseno de x lo vamos a factorizar. Si del primer sumando factorizamos el coseno de x nos queda uno más el coseno está factorizado uno sobre el seno de x. Todo esto uno más el seno de x. bien. Esa suma de fracciones lo vamos a desarrollar. g es igual seno de x por el mínimo común múltiplo es el coseno de x. Coseno de x por uno coseno de x más coseno entre coseno uno por uno uno. todo esto sobre uno más el coseno de x. ¿Ve? Ya vamos viendo que va tomando forma para poder simplificarse. El otro sumando vuelvo a repetir el coseno de x factorizado. Listo. Suma de fracciones factorizo el seno de x. seno de x por uno seno de x y más ese uno. Todo esto sobre uno más el seno de x. Vamos a ponerlo momentáneamente sobre uno y sobre uno. Al trabajar producto de extremos producto de medios o si gustan fracción de fracción se simplifica coseno de x más uno coseno de x más uno. Seno de x más uno con el seno de x más uno. Entonces lo paso para este lado para seguir trabajando. La expresión g nos quedó el seno de x en el numerador sobre el coseno de x por el otro factor nos quedó el coseno de x sobre el seno de x que de igual manera se van a simplificar seno de x numerador denominador coseno de x con coseno de x obteniendo entonces todo ha sido simplificado la respuesta será la unidad. Gracias apreciados estudiantes.